Hoy viernes 18 de diciembre, el Evangelio según San Mateo deja patente que nuestro Dios está con nosotros. El Evangelio del día de hoy nos narra cómo su madre desposada con José, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra y gracia del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, se da cuenta de lo que está ocurriendo, pero no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pasaban todas estas cosas, el ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El evangelista sigue diciendo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Quizá las palabras de Isaías retumban el día de hoy en cada uno de nosotros, de la misma forma que sobre José, porque José despertó de aquel sueño e hizo lo que el ángel le había mandado. Recibió a su esposa María, quien tuvo a Jesús, el hijo de Dios. Meditar sobre lo que significa el Emanuel, Dios con nosotros, es algo que debe dejarnos sobrecogidos en el corazón. Un Dios que está con nosotros, un Dios al que no le es ajeno nada de lo que nos pasa, que se preocupa por nosotros, que se preocupa por nuestra lejanía de él y de la verdad y del bien. Un Dios que si tenemos frío, hambre, soledad, se preocupa para que no tengamos frío, hambre y soledad. Un Dios que en la enfermedad nos visita, un Dios que se hizo hombre como nosotros y sufrió frío, pobreza, persecución, desengaño, traición y por eso es un Dios con nosotros. Porque él como ser humano sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido y aún más. Vivió todas las vidas y todas las muertes de cada uno de nosotros y se las presentó a su Padre de manera perfecta, tal y como el Padre hubiera deseado desde el principio, antes del pecado original, restituyendo todo el pecado del hombre y de todas las vidas y de todas las muertes y de todos los seres humanos de todos los tiempos, se los presentó para darle gloria y una gloria perfecta. Jesús es el Dios con nosotros, el Dios que sufre con nosotros, el Dios que está solo con nosotros, el Dios que está hambriento con nosotros, el Dios que tiene sed con nosotros, el Dios que es perseguido con nosotros. Por eso cuando nosotros tenemos cualquier sufrimiento y buscamos a Jesús, buscamos a María, buscamos a José, buscamos a los santos de todos los tiempos, especialmente a Jesús, nos daremos cuenta que Jesús está ahí con nosotros. Esto es lo que a mí más me llama la atención de este evangelio, cuando Isaías se refiere a Jesús como el Emanuel. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿qué podrá ocurrirnos? Nada. Por eso cuando el enemigo nos presenta el miedo frente a la enfermedad, en la pandemia, a los controles del Estado, a la posibilidad de quitarnos nuestros derechos, a las posibilidades de un mundo lleno de opresión, de duda, de guerra, de violencia. Ese Dios con nosotros se hace presente y en lo más íntimo de nuestro corazón nos hace ver que está a nuestro lado y que no le es ajeno nuestro sufrimiento y que vendrá en ayuda de ese sufrimiento porque de no ser así no resistiríamos. Él lo sabe, que somos débiles, que somos poca cosa, que somos miserables, que tenemos muchos defectos, que tenemos una soberbia espantosa y unos pecados horribles. Pero sabiendo nuestra debilidad, se hace uno con nosotros y nos presenta al Padre de manera perfecta, de manera intacta, sin pecado, porque se pone Él frente a todo ese pecado, frente a toda esa maldad, restituyéndola y presentándosela a Dios Padre en unidad con el Espíritu Santo, de tal forma que el Padre siente misericordia de nosotros porque ve en nosotros a su Hijo y nos ve como hijos según lo que Jesús ha logrado para nosotros. Por eso este día repitamos llenos de felicidad y de gozo, Jesús es el Emanuel, es Dios con nosotros, nuestro Dios está con nosotros. ¿Quién entonces podrá estar contra nosotros? El miedo, las preocupaciones, las distancias, las carencias, las necesidades, los defectos, la violencia, la inseguridad, la falta de amor en el mundo, la perversión del mundo, nada ni nadie podrá estar contra nosotros porque Jesús se hizo hombre para ser Dios con nosotros. Que Dios te bendiga.